Hola a todos, ya ha acabado la presentación y hemos podido probar los nuevos productos. Estamos justo afuera del auditorio de Steve Jobs. Esta es la zona hands-on de prensa. Aquí toda la prensa puede probar todos los productos que se han presentado en la Keynote. Como veis todavía está llenísimo de gente y es lo que hace ya cosa de una hora que ha acabado la Keynote. Está localizado muy cerquita, muy cerquita de la puerta del auditorio donde hemos entrado la Keynote. Esta es la entrada principal al auditorio. Aquí están las mil sillas que Apple tiene preparadas para la prensa para poder asistir a esas Keynote. Y este es como veis el alucinante platillo volante que parece que acabe de aterrizar. Y es donde toda la prensa estamos congregadas hoy para poder ver este evento. ¿Qué se ha presentado aquí? Se han presentado muchas cosas. Los nuevos iPhone 8, un diseño continuista del modelo del año anterior, pero que sigue teniendo novedades. Por ejemplo, esa carga inalámbrica, esa pantalla retina mejorada con ese nuevo procesador Bionic con un nombre muy interesante que promete mucho juego a la hora de más capacidad de proceso, mejoras en la cámara de fotos. No hay más que ver que uno de los modos principales, el modo retrato que tanto éxito ha causado en el iPhone 7 Plus, ahora en el iPhone 8 parece que es mucho más espectacular. Tiene un nuevo modo de luz natural que mapea la imagen en tres dimensiones y te permite ver como si fuera un modelo en 3D, adaptar la imagen a tu gusto. Aparte de las novedades del procesador, hemos contado con la gran estrella de la conferencia. La gran estrella de la conferencia ha sido el iPhone X. Pronunciado X, tenemos la duda de si va a ser iPhone X o iPhone X, pero parece que es iPhone X. El nuevo iPhone X es un diseño que Tim Cook decía que se basarían para los próximos años. Es la primera vez que se lanza un teléfono distinto a la familia actual y que sienta las bases para los próximos 10 años. Con lo que en el futuro, y como veis esto es muy complicado, con lo que en el futuro podemos contar con más modelos derivados de este iPhone X y no solo la gama de iPhone 8 o iPhone 9 que saquen en el futuro. El iPhone X tiene de todo, tiene una cámara frontal, un sistema de cámaras frontales que detectan la presencia de la cámara y la cara de forma rapidísima, hace un montón de operaciones por segundo para detectar nuestra cara y para también ajustar a las diversas aplicaciones que lo utilicen, trasladar todos los gestos de la cara a esta pandemia. Por ejemplo, los famosos animojis, que son los emojis animados que por fin podemos animar directamente usando nuestra cara de grabar vídeos y comunicarnos con ellos. El nuevo iPhone X tiene un diseño espectacular, la verdad es que en persona causa mucha sensación, es algo distinto, no parece que sea un iPhone en una primera, en una primera en el contacto, es bastante ligero, es muy cómodo en el tacto, no es tan grande como el iPhone 7 Plus y la verdad es que promete bastante. También tiene carga inalámbrica, también tiene procesador A10 Bionic y la verdad es que por lo poco que hemos podido probarlo, tiene muy buena pinta. Habrá que ver cómo se adapta el sistema operativo a esa nueva falta del Touch ID, ahora se utiliza Face ID y cómo las aplicaciones se utilizan en esa nueva pantalla que va a ser la gran estrella dentro de los próximos años de los teléfonos. También hemos podido probar el Apple Watch Series 3, un diseño que mantiene el diseño del año anterior pero que por fin cuenta con conectividad celular, ya tiene LTE, eso significa que podemos utilizarlo para hacer llamadas, para recibir mensajes, para utilizar todas las aplicaciones que necesiten internet. Muy importante, las llamadas en el nuevo Apple Watch Series 3, se puede utilizar sin necesidad de tener el teléfono, el smartwatch en la boca, puedes hablar directamente de forma natural y el nuevo sistema de micrófonos lo interpreta perfectamente pues hemos visto una demostración alucinante dentro de la presentación donde había una chica arriba de una tabla de surf en un lago y se oía perfectamente con la demo que nos han hecho. Por todo lo demás, nueva base de carga inalámbrica, nuevos diseños para correas y bueno, una caja nueva para los Airpods para poder cargarlos en una base que te permite cargarlo todo directamente justo en esta base, ya se acabaron los cables para la hora de la carga inalámbrica. Y bueno, esto es a grandes rasgos, le he dado el artículo donde pongo en más detalles de todo lo que hemos hablado aquí desde el auditorio Steejobs, es el día de la presentación de los nuevos teléfonos. ¡Saludos!